El sector automotriz representa en Guanajuato el 77% de inversión que se ha generado en los últimos cuatro años, y esto debido al desarrollo industrial que se está generando en la entidad, ya que son 169 empresas del ramo automotriz autopartes las que se encuentran instaladas en la presente administración. Con todo esto, se pretende generar más de 64.590 empleos a través de 8.747 millones de dólares de inversión. El origen de estas inversiones provienen principalmente de Japón, Estados Unidos, Alemania, México, Italia, Francia, Reino Unido, España, Canadá, India, Austria, Turquía, Corea, Túnez, Holanda, Eslovenia, Suecia y Portugal. En segundo lugar de inversiones, se encuentra el sector servicios, con la instalación de 25 empresas con una inversión de más de 687 millones de dólares y 1.310 empleos. En tercer sitio se encuentra el sector alimentario, agroindustrial y agropecuario, con 10 proyectos y la generación de más de 1.900 empleos a través de una inversión de 609 millones de dólares. Informó para Vía Noticias Ángel Galindo